El pleno del INAI, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no va a poder sesionar por falta de quórum y al parecer no va a poder sesionar durante mucho tiempo. Hoy la ministra Loreta Ortiz le negó al INAI una suspensión que le hubiera permitido sesionar con sólo cuatro de sus siete comisionados. La ley les exige que participen al menos cinco, pero el Senado que no tiene prisa o que claramente está bloqueando sus nombramientos no ha nombrado las vacantes y el Senado ya se va de vacaciones a finales de semana. El INAI informó que presentará un recurso de reclamación ante la Suprema Corte por la decisión de la ministra Loreta Ortiz, pero bueno, ya escuchamos grabaciones la semana pasada de que es el gobierno el que prefiere que no haya un INAI funcionando.